La verdad sin luz se esconde Y ojalá que este mal no nos dure Me viene atrás el que quita este mal en el mundo Su calzado no soy digno de saltar Su calzado yo no puedo desatar La verdad sin luz se esconde Y ojalá que este mal no nos dure Me viene atrás el que quita el pecado en el mundo Su calzado no soy digno de saltar Su calzado yo no puedo desatar Su calzado no soy digno de saltar Su calzado no soy digno de saltar Su calzado no soy digno de saltar